Hemos entendido la situación por la que afrontan muchos de los hermanos centroamericanos, que aquí en este país se les ha conocido de manera discriminativa como ilegales. Pero hay unos en especial que le han dado vuelta a eso, y han tratado de deleitar, de hacer música, de llevar un mensaje de alegría, de felicidad. Orgullo Catracho, de Lempira, los tenemos aquí en vivo, a los ilegales de Lempira. Prepárese mi raza, porque el momento, el momento ha llegado. Lempira, los tenemos aquí en vivo. 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 Te mando un beso en la boca, te loco donde ella quiera Cuando me muera, como te agradecería que pusieras en mi tumba dos botellas de mezclan Porque sé que te he morido y te dejo la ayuda Se me oye que es culpa tuya, como poderme olvidar Todas las noches, cuando agarro la botella, te lio en tu oreja y me pongo en platicar Al rato siento que me abrazas y me aprieta, ya que fuera cosa cierta, que hoy día morir vuelve a verla Cuando te encuentro, te hizo un pensamiento, te empezamos sufriendo, porque te lo puedo evitar De mis ojos empieza a brotar el gato, porque yo te quiero tanto y no puedo evitar Esa es la raza que andralla, nunca de los ojos, todas las mujeres, como cristianos, pero ella también no hay Sentimiento y de gran lugar Todas las noches, cuando agarro la caguama, yo te miro dentro de ella y me pongo en platicar Al rato siento que me abrazas y me aprieta, pa' si fuera cosa cierta, que hoy día morir vuelve a verla Cuando te muero, de mis locos pensamientos, te empezamos sufriendo, porque te lo puedo evitar De mis ojos empieza a brotar el gato, porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar ¡Gracias! Seguimos con más canciones, este día queremos presentarles una canción a ustedes, por supuesto Composiciones de los ilegales del imperio, más un besito que tenemos ahí para todos ustedes Esperamos que les guste esta canción Se llama Tequila y Bucana, compadre, ¡y échale! ¡Gracias! 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 ¡Smelito! ¡Gracias! 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 en esta ocasión quiero presentarles a todos ustedes sé que vemos muchos hondureños este día, compadre les quiero presentar a un gran amigo a un gran amigo, por supuesto de los ilegales de la espira que también ahí tenemos un video compadre, con este compadre que se llama, la canción se llama El Ganadero de la 3.0 a un tal que ya la escucharon y el que no la ha escuchado, compadre váyase al internet, ahí está se llama El Ganadero de la 3.0 con los ilegales de la espira también compadre, letra y música este compadre se llama Jaime Serrano aquí está el viejo con nosotros este día se lo presentamos aquí para todos los que no lo conocen compadre, muy especial, poniente gracias, bienvenido esperamos que se la sigan pasando bonito aquí está mi compadre El Ganadero de la 3.0, aquí está el viejo seguimos con esta canción que se llama así, pariente y márquenle, primo, y como dice ya me llegaron los chismes que por allá están contando que muchos quieren saber y que se van preguntando ¿Quién era quien la rodeo? que me la tengo 2.0 se dicen los oficiales esos que lo detuvieron que solo un primo ya estuvo porque no lo descubrió y se lo han ido a soñar el puro queso en que llevo cuando no te damos triste con ronco para San Pedro Dicen que lo detuvieron que les pusieron el dedo pero se les durmió el gallo se les perdió el ganadero los hombres que custodiaban aquel 3.0 y eran hombres muy derechos unos se venían por dinero y otros con mucho orgullo porque eran los herederos y otros con mucho orgullo que no se venían por dinero y otros con mucho orgullo y otros con mucho orgullo de Honduras a Guatemala tiene gente trabajando y que en todas las fronteras tiene marchos cooperando de la costa hasta el sur él se encarga del negocio él trae una nueva espada con sus callas diamantadas y el que nace el punto sea sin contar tiempo de nada tiene recuerdo de mí y el que recuerdo de mí esa nunca se le olvida ser un hombre con billetes eso era lo que quería lejos a ti y de la vida ya recuerdo es que no olvida y la molesta me despido y al descante este corrido para todos los puestos llámame esto perdido y quiero que sepan todos aquí tienen a un amigo ahí quedó mi compa esperamos que les guste seguimos con el show de este día saludos para todos los compas alguna raza de lempira que ande por ahí compadre ¿cuánta luz de lempira? quiero mandar un saludo para todos los compas que vinieron a ver los ilegales de lempira en vivo por supuesto bienvenidos esta noche quiero mandar un saludo para mi compadre para el de la gorrita de la H compadre bienvenido seguimos con más a venir ahí para Chinita bienvenida con su amiga seguimos con más canciones esta canción que se llama compadre para todas esas mamacitas que lo enamoran y luego compa luego ni le contestan será cierto se llama mi castigo compa para todos ustedes y como dicen mi castigo por tu amor es imitiva hay para ti ilegal de lempira acá sé lo que estaré pagando siempre mi mala suerte mi deber que me perdone Dios que está mirando pero cuál es mi culpa no lo sé ahora dime tú que hiciste que hiciste de mi vida hay de mí y acá estoy pagando porque eres tú como un delito que no cometí mi castigo por tu amor mi castigo ha sido tu traición si lo viste y por tu corazón hoy supliendo mi desilusión que así lo hiciste mi castigo fue el amor que me fingiste que hiciste que hiciste mi vida mi vida hay de mí y acá estoy pagando por quererte como un delito que no cometí mi castigo fue tu amor y mi castigo ha sido tu traición pues me mentiste y por tu corazón y por tu corazón y por tu corazón sufriendo mi desilusión que así lo hiciste y mi castigo y mi castigo fue el amor que me fingiste ahí se abrimos miren lo más su padre y te caes de mentira compadre el mismo como dice ahí está mi compa hay que no ¿dónde están los que están pasándolo bien? lastimosamente el tiempo se acabó compadre los despedimos con la última canción los indegales que me piden en vivo como ustedes por supuesto gracias por haber venido disfrutando de este bonito show de nosotros para todos ustedes que lo escuchan ahí en su teléfono compadre siempre cuando vayan a su troca ahí cuando quieren escuchar corridos pesados ahí estamos esperamos que la pasen bien los despedimos con esta canción agradeciéndoles a todos ustedes por haber estado por nosotros en vivo compadre esta canción para todos ustedes sabemos que les va a gustar para los que les gusta pistear con corridos arremangados compadre y un saludo para todas esas mamacitas chiquititas solteras compadre ¿dónde están? ¿dónde están las mujeres solteras? ¿no hay solteras? nos despedimos con esta canción compadre agradecido por el de arriba pero el de más arriba ¿cómo dice? con el todopoderoso se ha hecho mi socio mi buen amigo ¿de dónde nos sacó compadre? me sacó de la pobreza esa maldita es mi enemiga ¿y cómo dice ilegales? no hay solteras ¿no hay solteras? ¿no hay solteras? ¡es mío! ahora lo sigo por el de arriba pero el de más arriba con el todopoderoso se ha hecho mi socio mi buen amigo me sacó de la pobreza esa maldita es mi enemiga ¿no hay solteras? no hay solteras? como el asesino interno en la maldita pobreza de la pobreza es una niña para calmar esas tristezas si los sueños no se cumplen hay que luchar pero con fuerza y me sacó y me sacó de reír a mí lloré y también yo no voy a decir mi bien no me si me toca morir mañana si me toca morir mañana me iré contento y se le pongo saludo para toda la santa la reina se va un beso al favor no hay que ser tan prepotente mucho más presumido porque tiene muchos billetes y los negocios desean salir el ver el que no tiene es lo justo y lo debido agradecido por el de arriba el de más arriba de los todos poderosos hechos un socio que fue un amigo se pone la pobreza esa maldita mi enemiga mi amigo se canta reír a mí lloré y también puedo decir mi bien no me si me toca morir mañana si me toca morir mañana me iré contento hay que ver ¿dónde están los hondureños? gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este show compadre lo vemos que le haya pasado bonito saludos para todas las mujeres de Tocitos Honduras compadre para todos los compas que andan con su vieja compadre nos despedimos con esto gracias gracias a todos por haber estado este día con los ilegales de Tocitos compadre gracias bríndele el aplauso venga vamos a llamar al señor Mel Gilarice venga para acá el vocalista de los ilegales quiero hacer una parte de preguntitas aquí rapidito ¿cómo? si por lo guapo vamos a ver está bien mi amor me quito los lentes es arco es arco es arco ¿quién? o sea joven no es que les voy a contar un secreto aquí a mi compadre les voy a contar un secreto aquí a mi compadre lo digo nomás que ya sabe compadre espero una salida es que es tuerto solo tiene un ojo el ojo que lo ve todo vaya vaya complace ahí vengase para acá la muchacha pues todas las viejas todas las viejas que se ven por acá todas las viejas todas las viejas todas las viejas toquenle la manito toquenle la manito ahí dije yo las viejas no los viejos aquí no los viejos muchachas vengan para acá vengan para acá a ver señor está bien usted señor vengan para acá el señor la agarra bien mirá ese es el problema ese compadre salvadoreño no la suelta no la suelta ¿qué pasó? no la suelta complace la fuerza pague el instrumentado pague el instrumentado saludos para todas las mujeres solteras de mi parte para todas las mamacitas compadre las redes sociales de la agrupación los ilegales de Lempira en facebook en youtube compadre los ilegales de Lempira también en instagram los ilegales de Lempira oficial ahí pueden encontrar videos en vivo compadre videos originales también de los ilegales de Lempira ponga él que se los dé porque ellas quieren deshacerse oígame que es esta que es esta cosa que anda usted aquí este es mi secreto compadre